El piloto neerlandés Max Verstappen dijo que Sergio Pérez es un gran compañero, esto luego de que se hiciera a un lado para dejarlo pasar. El ganador del Gran Premio de España aprovechó la ayuda de su co-equipero mexicano para conseguir la victoria, misma que no hubiera podido lograr sin Checo Pérez. Antes de llegar a la Vuelta 50, la escudería Red Bull pidió al tapatío hacerse a un lado para que pasara. Max según ellos trae más ritmo y mejor velocidad.